Un león nunca pide perdón Un león ataca ¿Qué somos? ¡Leones o huevones! Tendrías que aprender más de Amador Es un bañal, sí Pero siempre tiene el salami en la cabeza Es un auténtico macho imbérico ¡Mierda! Un león nunca pide perdón Un león ataca ¿Qué somos? ¡Leones o huevones! Tendrías que aprender más de Amador Es un bañal, sí Pero siempre tiene el salami en la cabeza Es un auténtico macho imbérico ¡Mierda! ¿No has luchado para poder triunfar? Revive tus laureles Y siempre hacia adelante Tu fe nunca decaiga No debes desmayar Es por ti la lucha Batalla sin cesar A un barreal es por ti ¿De quién esperamos más? ¡PCP formación! Mierda! ¡Mierda! Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!